¿Qué es Álvaro Gómez Hurtado? ¿Qué es Álvaro Gómez Hurtado? En varios sitios hay obras de Álvaro Gómez Hurtado como en la Universidad Sergio Arboleda, obras pictóricas. Álvaro Gómez empezó muy joven en la política, fue parlamentario muy joven. Si alguien quiere decir que su carrera se debió, lo vertiginoso de la carrera se debió en parte a que era hijo de Laureano Gómez, puede decirlo con toda tranquilidad. Pero en muchos de sus condiciones vitales, Álvaro Gómez superaba a su papá, a Laureano Gómez. Dos parlamentarios ellos decisivos en la historia del Parlamento colombiano, de muy distintas condiciones oratorias, pero ambos grandes oradores. Y Álvaro Gómez, un gran pensador, fue parlamentario mucho tiempo y fue periodista y periodista consumado en el diario del siglo. Los editoriales de Álvaro Gómez Hurtado pasaban de mano en mano como los editoriales del diario de Colombia de Gilberto Alzate Avendaño. Bueno, eran tiempos en que se escribían editoriales que conmovían al país y que el país estaba pendiente de leerlos. O Témpora o Mores, o aquellos tiempos en que los editoriales de los periódicos tenían grande significación en la vida política y cultural del país. Álvaro Gómez fue candidato a la presidencia de la República en varias ocasiones. Tenemos que recordar su campaña en el año de 1974 cuando se enfrentó y fue derrotado por Alfonso López Miquelsen. Fue una campaña maravillosa, extraordinaria. Sobre la base del desarrollismo, Álvaro Gómez, él lo dijo, yo soy el último de los liberales. Porque lo fue realmente. En la terminología europea, del término el liberal es el que defiende la economía libre, la empresa libre, el que cree que el desarrollo económico se hace a través de la libre empresa. Eso lo tacharon como desarrollismo y fue, digamos, el motivo de grande debate porque el país se había vuelto furiosamente intervencionista. Desde el momento en que en la reforma constitucional de 1936, Alfonso López Pumarejo incluyó en la constitución la intervención del Estado. En los artículos que fue primero 28, después 32 de la constitución nacional y eso nos encantó. Que el Estado interviniera en la producción, la distribución y el consumo de los bienes. Y después le fueron agregando cosas y en darle al trabajador la justa protección a que tiene derecho. Y le metieron otros discursos adicionales, pero el proteccionismo, el Estado protege. No llega al extremo comunista de la planificación central de la economía y de la eliminación de la propiedad privada. Pero casi que llega porque el empresario se vuelve un subalterno de las decisiones que toma el Estado. Por ejemplo, fijando precios, fijando aranceles, subiéndolos y bajando. Por ejemplo, cerrando la importación de determinados productos para que los productos sean competitivos, los productos que se produzcan en el país sean competitivos. Formas de intervención variadísimas. Intervención en la producción industrial. Intervención en los arrendamientos. Intervención en los sistemas financieros. No hay nada más intervenido que un banco en Colombia al que se les da tan poca oportunidad de ejercer banca libre y están sometidos a rigurosos conceptos de intervención. Pues Álvaro Gómez proponía lo que después llamaría un presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, la desregularización. Desregular. Quitar y quitar y quitar regulaciones que han llegado a un extremo inaudito. El país está absolutamente inundado de leyes, de decretos, de reglamentos, de circulares, de toda clase de normas que sacan toda clase de instituciones del Estado que hacen prácticamente imposible el desarrollo económico y la vida del empresario. La vida del empresario en Colombia está fuertemente reglada. Eso hay que decirlo en recuerdo y en homenaje del último de los liberales que hubo en el país de Álvaro Gómez Hurtado. Quien fuera primero derrotado por Alfonso López Miquelsen y después por Virgilio Barco. En lugar de Virgilio Barco tuvimos realmente la presidencia de Germán Montoya. Y de un candidato muy raro que sería después presidente de la República porque asesinaron al candidato que era de César Gaviria. César Gaviria era ministro de Hacienda de Virgilio Barco y entre Germán Montoya y César Gaviria manejaban el país porque el doctor Barco estuvo enfermo prácticamente todo el tiempo del ejercicio de su profesión. Seriamente enfermo. Enfermedad que se ocultó porque venía de atrás. Enfermedad muy delicada que le costó después la vida al doctor Barco. de manera que no lo tuvimos en la plenitud de sus condiciones para ejercer la presidencia de la República. Pero Álvaro Gómez fue derrotado después por Virgilio Barco, después por César Gaviria. Estuvo a punto de ganar la presidencia de la República. No lo tuvimos de presidente por esas circunstancias y esos avatares de la política. Luego volvió al ejercicio del periodismo. Como parecía que la gente se hubiera olvidado de Álvaro Gómez Hurtado y empezó a tener enorme significación en la época de Ernesto Samper cuando gobernaba la mafia en Colombia. Y Álvaro Gómez Hurtado fue el político eminente que se le enfrentó al establecimiento. Y dijo esto es una cosa mucho más profunda que la elección de un presidente de la República con dinero del narcotráfico. Es el establecimiento el que está corrompido, el establecimiento el que no funciona, el establecimiento, el Estado el que hay que revisar. Exactamente lo que hoy es la mayor de las necesidades de Colombia. Lo hizo Álvaro Uribe Vélez a través de una reforma administrativa que quedó para la historia, que abandonó desde luego el señor Juan Manuel Santos para dedicarse a crear instituciones y consejerías y consultorías y para darle empleo a los amigos, sacrificando el equilibrio de la nación. Este es un país intervenido que ha necesitado libertad económica. Este es un país sofocado por el gasto público que necesita rigor en el gasto público. Álvaro Gómez Hurtado era, desde el punto de vista de su concepción ideológica, el hombre que defendía esas ideas liberales, es decir, estrictamente conservadores. Las ideas que hicieron grande a los Estados Unidos, que han hecho grande a cualquier país que se haya desarrollado en el mundo y que hicieron grande el único país desarrollado que hay en América del Sur, que es Chile. Chile con la escuela de los Chicago Boys, a la que hubiera pertenecido Álvaro Gómez Hurtado con gusto, o los Chicago Boys siguiendo las directrices de Álvaro Gómez. Grande orador, grande escritor. Recomendamos su libro La Revolución en América. Libro extraordinario. Ningún libro ha tratado el fenómeno de la transculturación con el rigor y con la fuerza con que lo trató Álvaro Gómez Hurtado. Asesinado al pie de la universidad que él creó, la universidad de sus sueños, una universidad para difundir el pensamiento liberal conservador, la universidad Sergio Arboleda, y fue asesinado obviamente como resultado de su oposición al régimen y al establecimiento que dirigía Ernesto Samper. Se sabe que vinieron hombres del norte del Valle, del cartel del norte del Valle, que habían elegido a Ernesto Samper como presidente de la República, pero nadie sabe quién ordenó asesinar a Álvaro Gómez Hurtado, por una razón muy poderosa, porque nadie quiere averiguar quién dio la orden de matar a Álvaro Gómez Hurtado, uno de los personajes más importantes, más decisivos, intelectualmente más valiosos de los que produjo la política colombiana en todo el siglo XX.